Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, que nuestro país podría ser el líder mundial Que sería una industria sin chimeneas, como nos gusta a todos Y que podemos generar desarrollo económico, social y ambiental a través de este tipo de explotación Nuestro país es mega diverso y es el país número uno del mundo en este recurso Y estamos hablando de las aves, estamos hablando de una industria que nosotros no conocemos Del cual no somos referente y que por ende estamos tratando de exterminar Y es la presencia de aves en su entorno natural y sobre todo el aprovechamiento de ese entorno natural Para generar desarrollo en muchas comunidades de nuestro país Colombia tiene todos los medios ambientes posibles para el desarrollo de las aves Tenemos la oferta natural más grande del planeta y nosotros no sabemos explotarla Y en caso de que lo utilicemos, estamos tratando de acabarlo a través del tráfico de especies Estamos en San Jerónimo, departamento de Antioquia Nos han invitado unos amigos bastante especiales que le están apostando a este tipo de negocio Es el negocio del turismo contemplativo a través de la observación de aves Abasteciendo una demanda que hay a nivel mundial cada vez más creciente De personas que se interesan en apreciar la madre naturaleza Y que nos pueden generar a nosotros en nuestras regiones Muchísimos recursos muy importantes para lograr el desarrollo sostenible Buenos días para ustedes Nos encontramos en el municipio de San Jerónimo San Jerónimo, situado a 32 kilómetros de la ciudad de Medellín Pasando por el nuevo túnel de Fernando Gómez Martínez San Jerónimo es una población turística Situada a 32 kilómetros, como dije antes Con una temperatura promedio de 28 grados Con cantidad de hoteles en la zona Ahora quiero contarles un poco sobre Estamos en el hotel y centro de convenciones El Tesoro El cual fue fundado, lo fundé yo hace 39 años En ese entonces era la carretera antigua Donde demorábamos dos horas para llegar acá A una carretera muy agreste, muy estrecha Con mucha cantidad de camiones y de carga pesada También había muy pocos hoteles Eran poquísimos los hoteles que habían Este lo fundé, como les conté ahorita En el año 1977 Era mi finca de veraneo Y un día, en un diciembre, muy cansada de recibir Amigos y amigos y amigos Resolví que no quería volver Y se la empecé a ofrecer a mis amigas Que les prestaba la finca para que ellas vinieran Porque estaba cansada de recibir visitas Empezaron mis amigas a venir Y me gustó el programa Y en ese momento ya empecé A construir lo que hoy tenemos En ese entonces empezamos con cinco habitaciones En este momento contamos con 35 habitaciones Es un sitio muy alegre Con mucha naturaleza Muchísima naturaleza A pesar de que estábamos construyendo No quisimos abusar de la naturaleza Entonces esto es demasiada naturaleza Estamos rodeados por ríos Estamos rodeados por el río Ahurrá Por la quebrada Guaracú y la quebrada Los Cedros La única vía que me pasa es la carretera solamente Lo demás es agua Es un sitio muy lindo Y siempre ha sido un negocio familiar Siempre hemos estado nosotros La familia alrededor de él Aprovechando la extensión La naturaleza y los árboles En este momento estamos trabajando en un nuevo proyecto El avistamiento de pájaros Es un programa que lo estamos apenas iniciando Pero nos ha ido muy bien En este momento estamos pensando Estamos trabajando en este programa Porque es la nueva moda El ecoturismo Y queremos que las personas que vengan Solamente no sea a una piscina O a unas habitaciones Queremos mucha naturaleza Y aquí poseemos demasiada naturaleza Recuerden que estamos ubicados en San Jerónimo A 32 kilómetros de Medellín Es decir, a media hora de Medellín 45 o 45 minutos máximo Por una carretera demasiado buena Atendemos familias Atendemos empresas Colegios En este momento Que es el avistamiento de aves Queremos darle un nuevo vuelco Y tener muchísimos extranjeros Que es el potencial que queremos tener Muy buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos Estamos en este momento Desde el departamento de Antioquia Específicamente desde el municipio de San Jerónimo Transmitiendo e invitando a los amigos del campo Los hemos invitado para que conozcan nuestro proyecto Aquí en el hotel y centro de conversiones El Tesoro Es un lugar que nos va a enseñar en esta visita Un poquito tanto de la parte natural Como de la parte del aviturismo Que es el tema que vamos a tocar ahora El aviturismo en Colombia y en el mundo Es una práctica, un hobby y un estilo de vida Que lleva a las personas y las acerca a sus entornos naturales De este modo hemos llegado a un público De personas que tienen el tiempo y la disposición Para hacer desplazamientos Realmente el perfil o el usuario del aviturismo Es una persona de ciudad Que pasa su semana trabajando en un escritorio Y el fin de semana quiere salir a disfrutar de la naturaleza En este sentido Colombia ha sido bendecida por la naturaleza Cuenta con alrededor de 1903 especies Que es el número mayor de especies registradas en un país en el mundo Aparte de eso tenemos la presencia de 76 especies endémicas Que crea un entorno completamente único En el país llamado Colombia Y que nos hace a nosotros acreedores y responsables De una fauna y una flora completamente pues Supremamente importante Que debemos valorar y que debemos cuidar Como colombianos Como un patrimonio tanto nacional como para el mundo La importancia del conocimiento Y del entendimiento de los entornos Y de la bifauna colombiana Nos ha llevado a descubrir cosas nuevas Actualmente se están descubriendo nuevas especies Que tal vez en tiempos anteriores Por falta de estudio se pensaban o se creían que era una misma especie Ahorita gracias a los estudios A los grandes estudios y al interés que ha nacido en las personas No solamente estudiosos sino también del común Han creado plataformas para investigaciones Que han dado resultados Y como he dicho resultados Nuevas especies Nuevas descripciones para la ciencia Entonces es muy importante que el interés Del avistamiento y del desplazamiento A ver aves esté creando en este momento Como unas inquietudes Y esté creando en las personas un interés Por resolver dudas que de pronto Antiguamente pasaban por alto Entonces creo que Es tan necesaria la parte científica Como la parte pues del aviturismo Porque una se lleva la mano con la otra Acompaña la investigación Y nos ayuda a resolver preguntas De la parte científica De los animales, del entorno En este caso de las aves Alrededor de unos 10 años Podemos hablar, 12 años Uno podía hablar de aviturismo en Colombia Y realmente el aviturismo era algo Manejado por dos, tres personas Y no se tenía conocimiento de nada más Actualmente gracias a las redes sociales Al internet A los diferentes canales de televisión Que se están dedicando A mostrar esta parte bonita Y de estas diferentes actividades Ha nacido pues una Ha despertado un interés En la comunidad colombiana Tanto juvenil como personas Ya también de edad Se ha empezado a despertar Un interés completamente abrumador Porque antiguamente no se veían Estos flujos de personas Interesadísimas en tomar fotos En caminar, en conocer, en viajar Entonces esto ha creado Un ambiente propicio Para lo que es el aviturismo en Colombia A las comunidades Se están empezando a beneficiar Mucho de los diferentes procesos Que se están llevando En cada una de ellas Y esto lo que nos está dando Como resultado Es el prosperar de las comunidades En pos de sus entornos naturales Lo que nos lleva a cumplir Como dos objetivos a la vez A conservar y a la vez Pues a obtener un beneficio económico Y esto pues se va a ver reflejado En la comunidad Porque van a tener mejores servicios Y van a tener también Una posibilidad económica En la práctica del aviturismo Actualmente Tenemos en la sociedad colombiana Pues estamos viendo Unos desarrollos actuales Que nos llevan a pensar Que el aviturismo Y las prácticas naturales Están acercando al campo Mucho más a la ciudad La comunidad científica en Colombia Alrededor de las aves Gracias a este interés Ya no son simplemente Dos o tres personas Las que están en Colombia Investigando y metidos de lleno Antiguamente debíamos esperar A que un estadounidense Viniera e hiciera sus estudios Y publicara Actualmente Gracias a todo este interés Y esta valorización Que se le ha dado A la parte natural En este caso las aves Se ha visto muchísimo más El interés de sociedades De diferentes ciudades En posa la investigación De estos De las aves Y de su conocimiento científico Como ejemplo Tenemos Para mí La más importante en Colombia La sociedad antioqueña Ornitología Conocida como la SAO Lidera procesos Inclusive no solo en Antioquia Sino en toda Colombia Para el conocimiento De las aves O sea no solamente Es la parte científica Sino llevar esta parte científica A las personas Que es muy importante ¿Sí? O sea Desglosar la información Científica Que en muchas ocasiones A nosotros nos queda Un poquitico complicado De entender Y llevársela a las personas Eso me parece Supremamente importante Tienen publicaciones Y revistas Como El Cucarachero Que es un boletín mensual Que en el cual Se cuentan pues Todos los procesos Que se están adelantando Investigativos Comunitarios Y eso importantísimo Porque eso nos da Un panorama De lo que se está haciendo Actualmente por colombianos ¿Sí? Las universidades Como la Universidad Nacional La Universidad de Antioquia Tienen también Esos grupos internos Que trabajan Y hacen investigación En pos científico En pos del descubrimiento Científico en Colombia En ese sentido Estos estudios Y estas investigaciones Han validado Actualmente Lo que es El panorama de Colombia En el mundo El panorama de Colombia En el mundo Es supremamente importante Ya que somos El primer país En diversidad De aves Y no solamente aves Sino de otros clavos más Pero esto nos lleva A que el panorama De nosotros Alrededor del mundo Es único Nosotros tenemos Muchas cosas que mostrar No solamente una Sino casi dos mil cosas Que mostrar Y esto nos lleva A que en el mundo Nosotros ocupamos Un lugar especial ¿Sí? Y eso debemos aprovecharlo De alguna manera ¿Sí? Me hago entender Cómo lo aprovechamos Cuidando los lugares Cuidando los lugares Creando conservación Para poder mostrar Y de esa manera Crear digamos Plataformas Donde las personas Y las comunidades Se puedan ver beneficiadas Por el aprovechamiento De estos lugares Y de estos Valuartes Que nos hacen únicos En el mundo Y que de verdad No hemos valorizado Que tal vez los tenemos Al lado de la casa Los tenemos al pie De nuestras viviendas Pero realmente No nos hemos tomado El tiempo Por desconocimiento Tal vez por otros intereses Pero que realmente Lo que se está buscando Con estos estudios Estas investigaciones Y estos aprovechamientos Pues de la parte turística Están empezando también A despertar en la parte comunitaria Ese interés Por conocer Lo que hay en su tierra Para darle Un mejor aprovechamiento Ya que nosotros En Colombia Realmente desaprovechamos El total Casi el 90% De nuestros recursos naturales Bueno Les cuento Como experiencia personal Yo mi vida personal Pues pensé que era Tenía que irme para Bogotá A trabajar Que esa era como la salida Pues que uno como campesino tiene Pues yo soy de la montaña Y pues siempre pensé Que uno tenía que irse Para una ciudad Pues eso fue lo que me enseñaban Cuando pequeño Y así lo hice Tuve que ir a trabajar Un año prácticamente Y me di cuenta Que ganarse la vida Era prácticamente Una cosa muy terrible Pero yo vengo del campo Entonces eso siempre Me ha llevado a mí A tener una admiración total Por el campo Y empecé a desarrollar El amor por las aves O no tanto por las aves Sino por conocerlas Cierto Y empecé a encontrarme Con muchas cosas Encontrarme con que No había casi libros Con que todo estaba en inglés Las personas que sabían Pues realmente No lo conocían a uno Y no iban a contarle Las cosas a uno de una vez Entonces Empezó un interés personal Por investigar Investigar E investigar Y empezó a llevarme A conocer personas en Colombia Que llevan muchos años Trabajando de una manera Pues silenciosa Y enseñando Digamos Desglosando Esa información científica Que es tan complicada Y entregándosela Pues a las personas De sus comunidades Y sus entornos Antiguamente Pues uno Prácticamente Un libro de aves Era una cosa Supremamente rara Había que importarlo Había que bueno Hacer Si fue mil vueltas Y tenía Valía muchísimo Actualmente Pues ya eso La situación no es así Ya libros se pueden conseguir Ya está más a la mano Entonces esta parte científica Al principio Es muy científica Y es muy cerrada Para ciertas personas Pero Pero ha ayudado Demasiado Al conocimiento Pues de la bifauna Y ha convertido Esa parte científica En algo ya más Más para observar No solamente Como para investigar Y decir Que es que un animal Hace cierta OX OY movimiento Sino que sencillamente Los podemos contemplar Los podemos admirar Podemos observar Sus colores Muchas cosas Y yo creo que esto Es gracias Al trabajo científico Que se ha venido Realizando Desde hace mucho tiempo Atrás De personas Mancomunadas Que Con 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 diferentes intereses Pero sobre todo El interés del conocimiento Se han tomado el tiempo Han traducido Esta información Un poquito A veces Como difícil de entender Y se la han Nos las han entregado De una manera Ya más digerible Y cuando nosotros Logremos darle El valor Real Que se merecen Todos los entornos Para poderlos proteger Creo que vamos a tener El sitio perfecto Y vamos a ser El país perfecto De las aves Porque todos Nuestros entornos Van a estar cuidados Las personas Van a tener claro Que es lo que tienen Y se va a poder Dar un aprovechamiento Completo El tema del aviturismo Es complejo ¿Por qué? Porque necesita Una estructura Conceptual Gigante Supongamos Ustedes conocen El toche Conocen El toche Fino Conocen El turpial Conocen El tejedor Conocen El canastero Muy bien Lo conocen Pero lo que no sabían Es que estamos hablando Del mismo pájaro Y muchísimos nombres Vulgares Porque la ciencia Así lo define Nombre vulgar Nombre científico Alguien sabe La parte Fisiológica De ese pájaro Alguien sabe De su entorno Natural Pues lo tenemos Diseminado por todo El país Y cada región Tiene un nombre Entonces Hacer esa acumulación De información En un país tan diverso En un país Culturalmente Tan complejo Y en un país Con esta oferta Ambiente alta Gigante Es muy complicado Entonces Por eso El aviturismo Ha sido Muy selecto En las personas Que lo desarrollan Y sobre todo Los que lo desarrollan Con carácter científico No solamente Es el nombre vulgar Sino también Acumular esa información A través De su nombre científico Es curioso ver Cómo Personas del exterior O personas Que no son de Colombia Sin importar Su nacionalidad Y sus intereses Le dan tanta importancia A la cotidianidad nuestra De pronto Porque hemos nacido En unos entornos verdes Llenos de mucho Verde Agua y aves Y animales Los hemos tenido Siempre al lado Y no les hemos dado el valor Y en otros lugares Se les da un valor O se les da Una importancia Tan increíble Que podemos ver Inclusive hasta programas Dedicados a una especie Que para nosotros Es algo muy cotidiano Y yo no me imagino Donde nosotros Los colombianos Viéramos todos Nuestros valores Y nuestra naturaleza Y nuestras aves Las viéramos Con esa importancia Pues Nos impactara De la misma forma Tal vez es por lo que La hemos tenido toda la vida Pero creo que ahí está la clave En empezar a volver A volver todos estos Pequeños detalles A volverlos A volverlos únicos Y a empezar a verlos Como valores Como valores De los cuales Nosotros podemos No solamente Crear un espacio conservado Sino también Crear una parte La parte económica Que es algo Muy latente En la comunidad colombiana Porque las comunidades rurales Realmente no tienen Muchas posibilidades económicas Y realmente a veces Tienen que coger A dañar el bosque Y esto lo que va a generar En ellos Es valorizar Es dar el valor Que merece Cada integrante De la naturaleza Y eso va a generar Cambios totales En el país No solamente De pensamiento Sino también De la parte natural De conservación Y en ese sentido Vienen a actuar Como una especie De sombrilla Si yo estoy protegiendo Una especie De ave Una especie De mamífero Yo no estoy protegiendo Solamente una especie Estoy protegiendo Todo el entorno Donde ella se encuentra Entonces son muchos beneficios Los que vamos a obtener Conociendo O sea Lo que nosotros Lo que nosotros Intentamos Desde este punto Es empezar a mostrarle A los colombianos Desde el colombiano Pues mostrarle Cómo es que se vive El aviturismo Cómo debe sentirlo uno Por lo menos Personalmente Nosotros somos personas Sensibles Somos personas muy sensibles Y cuando tenemos salidas Con personas Que mantienen la ciudad Se transforman totalmente Entonces creo que A nosotros A todos nosotros Los colombianos Nos hace falta Un poquitín de sensibilidad Porque es algo necesario Debemos salir de las rutinas Y tenemos el entorno Completo Nosotros podemos salir A diferentes entornos Cerca de las ciudades Y podemos disfrutar De las aves No solo de las aves De los ríos De las montañas Y eso genera Cambios en la comunidad Agrovida Un programa de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigos productores Muy buenos días Sigamos hablando De la etiqueta De los plaguicidas En la parte de abajo Vamos a encontrar Una banda de color Que indica La categoría toxicológica Esa categoría toxicológica Está relacionada Con los humanos Y con los mamíferos Nada tiene que ver Con el medio ambiente Ni con el daño Que puede causar En la fauna Sobre esa banda de color Hay unos dibujos O pictogramas Que indican Los elementos de protección Que se deben utilizar Durante la mezcla Y durante la aplicación Del producto Siga las recomendaciones De la etiqueta Y cuide su salud Y su bolsillo Este es un mensaje De Agrovida Para el mundo del campo Agrovida Es un programa De Bayer Y recuerde Si es Bayer Es bueno Acá en los cultivos Que estoy trabajando Yo utilizo Los fertilizantes De la línea Tropical Seeds Porque en ellos Se ha encontrado Mayor eficiencia En el crecimiento De las plantas Mejor color De cada planta Mejor floración Por eso yo recomiendo Estos productos Nueva línea De fertilizantes Importados por Tropical Seeds Con el apoyo De PSW Compre Guadañadora Shindaiwa La número uno En ventas en Colombia Shindaiwa Orgullosamente japonés No se equivoques Compre Shindaiwa Compre Guadañadora Shindaiwa Orgullosamente japonés Master LP La ivermectina Al 4% De liberación programada Proteja a su ganado Por más tiempo De parásitos Internos Y externos Master LP Le garantiza al animal Una ganancia De peso superior Gracias a su periodo De acción Más prolongado Master LP Otro producto Ourofino El más grande Laboratorio brasileño Ahora más cerca de usted Adquiéralo en su almacén Veterinario de confianza Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Buenos días Don Pedro ¿Y por qué trae esa cara? No mi doctor Aburrido Con la baja producción De mi ganado La sal que utilizo Ya no me da resultados No Pedro Mejor use ganasal Ganasal Da tan buenos resultados Que es la marca oficial De ASO SEU Ah entonces No se diga más mi doctor Vendame ganasal Ganasal Salen mineralizadas Proteínadas Y energizadas Bloques nutricionales Y grasas sobrepasantes Ganagras Y más de 50 años De experiencia Ganasal Porque los que saben Eligen lo mejor Sorgos para forraje Y pastoreo directo Con alta velocidad De crecimiento Mayor número de rebrotes Con alta producción En forraje y grano Sorgos para encilaje Y pastoreo directo Sorgo africano Y 600D Los sorgos de forraje De Tropical Seas Distribuye para Bucaramanga Y Santander Betiagro Distribuciones SAS La práctica del aviturismo Es una actividad Que mueve Que tiene un mecanismo Como de mover Toda la sociedad Y por qué lo digo Porque es que uno Solamente no va a observar A veces y ya O uno no llega a un lugar Se baja a un carro Y observa a veces Cuando tú vas a un Te desplazas Y lo pongo como A modo personal Si yo me desplazo De tu a A X lugar de Colombia Yo debo utilizar transporte Debo utilizar Estructuras como los hoteles Como transporte público Como alimentación Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que todo esto Debe girar en torno A lo que estamos desarrollando Entonces Pienso yo que En parte Nosotros no hemos podido Desarrollar una Una plataforma De aviturismo completa Es en el sentido De que nos hace falta Trabajar mucho más En coordinar la comunidad Para poder estar Todos amoldados Y hablando lo mismo ¿Qué es lo que nosotros Estamos tratando En este momento De llevar a cabo En San Jerónimo? ¿Y qué es? Que es que la comunidad En sí Todos tengan Estamos hablando El mismo tema Estamos todos Como en un engranaje Donde los prestadores De servicio Donde las personas Que como los servicios Como tal Como guías Como hoteles Todos estamos funcionando En pos de la actividad Que se va a realizar Esto es muy bonito ¿Por qué? Porque podemos mostrar No solamente la parte natural Sino podemos mostrar también La parte típica De una alimentación La parte de las costumbres De un lugar Los diferentes tipos De locomoción Bueno Pienso yo que son Tantas las cosas Que nos benefician A nosotros En el momento En que todos Trabajamos En pos de algo ¿Sí? No solamente uno Por su lado Sino que toda una comunidad Se va a ver Va a ver beneficiar Y esto va a generar Cambio total Estoy más que seguro Ya que como ejemplos Hay lugares en Colombia Donde se trabaja Prácticamente sellados Al aviturismo Y la comunidad Vive muy contenta Porque siempre está Recibiendo buenas Personas Que se desplazan Hasta allá Con buenas intenciones Con ganas de conocer Transmitiendo buenas Experiencias de vida Y las personas Lo toman esto De una manera personal Muy bonita Yo pienso Que esto Aparte de generarnos A nosotros Una buena posibilidad Económica Dándole un correcto Aprovechamiento A los recursos naturales También nos está Generando a nosotros La parte comunitaria Una satisfacción Comunitaria total Vamos a poder mostrar Lo que somos De donde venimos Nuestras raíces De una manera muy bonita Y esto Esto lo va a llevar La persona Como experiencia personal Y eso es lo más bonito Conocer Colombia Y llevarse de cada uno Como su Como su pedacito De tierra Uno de los puntos Más importantes De tener en cuenta Es que Colombia Es un país Mega diverso ¿Qué quiere decir esto? Somos un país Que presenta Diferentes ecosistemas Entornos Y dentro de esos mismos Entornos Hay entornos diferentes Entonces ¿Qué ha pasado? Que el territorio Es muy variado Y que lo que yo pueda Que encuentre hoy Aquí en San Jerónimo Si yo me desplazo 20 kilómetros Va a ser totalmente diferente ¿A qué voy yo? Que nosotros Tenemos una diversidad total Inclusive que yo puedo decir Que la finca De mi vecino Es una cosa muy diferente A lo que yo tengo Y esto que nos da Una posibilidad Como un abanico De posibilidades Que se le brinda A la persona De conocer cosas De conocer La parte natural Pero conocer muchísimo La capacitación Es primordial Pienso yo que la capacitación Es supremamente primordial Yo no puedo Yo no puedo realizar Esta actividad Simplemente Simplemente con amor Y ya O sea Yo debo tener Cierta estrés Y cierto conocimiento Ya que las personas Que exigen el producto Lo exigen Exigen el conocimiento Y te lo exigen Cada momento La clave está en eso En que nos apersonemos Todos como una comunidad Y lo veamos todos Como un resultado Para todos No solo para un lugar Inamec Industria agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola E industrial Pequeñas Medianas Y grandes productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Agro Show Pajunales 2017 La feria dinámica Más importante Del país En su novena versión Los espera Los días 17 18 y 19 De febrero De 2017 En Ibagué Diseñada de acuerdo A los grandes eventos A nivel mundial Del sector Porque más que una feria Es pasión Por el campo Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa Línea de implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Definitivamente Cuando a nosotros Nos sobran los recursos Tendemos a desperdiciarlos A subvalorarlos Muchos de ustedes dirán Ah, pero es que sacaron En el mundo del campo La imagen de un garrapatero De una garza De una mirla De un toche Eso lo vemos aquí En el jardín de la casa Si señores Eso lo ven ustedes Que están habitando Nuestro país Pero las personas Que están en países Con estaciones No Las personas Que están Lejos No O los que no les queda Tiempo Para frenar Esa máquina Productiva Y decir Voy a descansar En el horrible ruido Que hacen las aves En Colombia Entonces Ese concepto Hay que sobrevalorarlo Tenemos que darle valor Tenemos que poner A valer Esa oferta Que tenemos Ustedes dicen A ratos Que este Alfonso Uribe Dijo que 365 días De luz En Colombia Ja, ja, ja Si señores Hay países Que no los tienen Y mucha gente No ha entendido eso Y mucha gente Desperdicia Ese diferencial Desperdicia Esa oferta Y lo que hace Es casi que Aniquilarla Para montar Otros proyectos Productivos Que teóricamente Son más rentables Buenos días Me encuentro En el Hotel El Tesoro Del municipio De San Jerónimo Del occidente De Antioquia En un terreno En el cual Estamos haciendo Un proyecto De avistamiento De aves Soy fotógrafo De vida salvaje Y el objetivo Acá es encontrar Especies De alta importancia Para implementar Un proyecto De avistamiento De aves Tanto para Nacionales O sea Personas locales Como internacionales El proceso Que llevamos Ha arrojado Especies Muy interesantes Como el Cucarachero Paisa El Cernay Que es endémico De Antioquia El cual Encontramos Acá en un bosque Seco De Rivera Y hemos tenido La oportunidad De fotografiarlo Y grabar Su sonido También hay Un miarcus Un atrapamoscas Endémico Un carpintero Y especies De humedal Y colibrismo Interesantes Como la Talurania Colúmbica Tenemos también La pandionelia Etus Y muchas Especies Más También hay Serpientes Hay mariposas Mamíferos Ardillas Y espacios De recreación Muy amenos Para uno Venir en familia Y pajarear Y sus hijos Divertirse En su esposa Y todos Estar en un ambiente Muy agradable La alternativa Del avistamiento De aves Es Ofrecer Algo más Que Que piscinas O sea No algo más Sino complementarlo No es como si fuera malo Sino darle un complemento A todas estas actividades De recreación Que también nos gustan Entonces el avistamiento Se vuelve una alternativa Muy interesante Porque al país Llegan cantidades De extranjeros A avistar aves endémicas Que para ellos Son muy atractivas Porque no se encuentran Ni en Europa Menos en Ecuador O en Perú En Perú Son especies endémicas De acá Que tienen mucho valor Ecológico Y que son muy difíciles De observar Hago una invitación A las personas Que quieran observar aves Que sean expertas O que sean apasionadas Que vengan al Hotel El Tesoro Y disfruten Toda la biodiversidad Bifaunística Que tenemos También invitarlos A que lo hagan Con una muy buena energía Que disfruten su canto Que no sea un avistamiento Presuroso La idea es que Puedan ver el comportamiento Del ave Disfrutar sus colores No algo discriminativo Como lo vimos Y seguimos Y vimos tres Y nos vamos Y no que vengan Y disfruten Toda la biodiversidad Desde las reinitas migratorias Desde la piranga rura Hasta el Traupis episcopus Traupis palmarum El Cernay El Megacerile Lo que hay es diversidad Es diversión Y mucho hobby Para todos los que observamos Las aves Espero Vengan y disfruten De la fotografía Y la observación Y los que son Recording También del sonido Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Respalda y garantiza Derco Amigos productores Muy buenos días La seguridad Y el confort No son un lujo Hoy en día En el campo Derco Con nuestra marca Valtra Trae el A850 De 90 caballos Tractor muy versátil Para todo tipo De terrenos En Colombia Recuerde amigo productor Valtra La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda y garantiza Derco Miles de millones De dólares Al año Mueve La industria Del aviturismo ¿Por qué De esos miles De millones De dólares Al año No se pueden quedar Unos cuantos En Colombia? ¿Por qué Nosotros no tenemos Esa capacidad Si somos el primer País del mundo? Oigan pues En lo que se tiene conocido Porque les apuesto Que no han recorrido Este país En oferta De aves Si nosotros Tuviéramos Esa pujanza Esa berraquera Esa pasión Ese amor Que va por las venas Hasta el tuétano De estas personas Que están haciendo Estos tipos de proyectos En los cuales Prima la vocación Casi que sin un interés Económico Porque estos muchachos Les pregunto Donde sacan la plata Y prácticamente No saben Porque el tema Es más pasional Y necesitamos Que se convierta En más empresarial Que esto Se le dé El valor Que debe Que esa industria Sin chimeneas Que es absolutamente Apetecida En el planeta Llegue a Colombia Se instale en Colombia Y empiece a fluir Hacia Colombia Un turismo sano Un turismo enriquecedor Un turismo Que lo que hace Es apreciar Lo nuestro Para empezar A valorarlo Y generar Una irradiación Regional Que nos permita Tener corredores Biológicos Zonas de conservación Y especialmente Zonas de aprovechamiento En aviturismo Que impacten Cero El medio ambiente Ustedes se imaginan En algún lugar Remoto de Colombia Donde una comunidad Dependa solamente De la oferta De aves Dependa solamente Del turismo Contemplativo Y que tenga Una gran industria Sin chimeneas Generando recursos Económicos Generando desarrollo Social Y sobre todo Conservando la oferta Ambiental Es posible Que necesitamos Agenciamiento Que necesitamos Gestión Que necesitamos Desarrollo Mercadeo Para que la gente Venga a observar Este tipo de recursos Pero también necesitamos Respaldar eso Como Con una oferta Segura de turismo Con una oferta De confort Con una oferta De seguridad Con una oferta Que sea palpable Y que la gente Se vaya contenta De haber recibido Toda esta carga De información Toda esta carga De placer Que da El observar Las aves No se nos olvide Nuestro país Está entre los Siete países Del mundo Con potencial De desarrollo Agrícola Y desarrollo Productivo Primario Pero también Estamos en el Primer puesto En la oferta De aves Para el turismo Contemplativo La invitación es Valoren lo que tienen Estudien lo que tienen Y que salga De los anaqueles De las grandes Universidades Y de las grandes Empresas Todos esos inventarios De aves Y que lleguen A la comunidad Que la comunidad Valore una garza Que la comunidad Valore un garrapatero Porque muchas comunidades En el planeta No saben ni siquiera Que función tienen En este mundo Muy buenos días Estamos ubicados En el hotel El tesoro O mejor dicho El tesoro Hotel Y centro de convenciones Estamos a solo 30 minutos De la ciudad De Medellín El San Jerónimo Es un clima Tropical Húmedo A una temperatura Entre 28 y 32 grados Aunque con el calentamiento Últimamente hemos llegado Hasta los 36 y 38 grados Como había dicho antes Doña Anita Los estamos invitando A todos ustedes A que conozcan El nuevo proyecto Que hemos Estado desarrollando En el hotel El tesoro Un proyecto Que marca más Al turismo De naturaleza Dado que En el territorio De la subregión Del occidente Con la apertura Del túnel Hubo un gran impacto Negativo Frente a sus recursos Naturales Al estar ubicados A solo 30 minutos Obviamente El desplazamiento De la gente De Medellín Hacia acá Fue muy grande Y ha ido acabando Con nuestros recursos Naturales Y la idea Con este nuevo proyecto Es que estamos buscando Un turista Que respete Un turista Menos depredador Del sistema Un turista Que admire Contemple Y tengan Y tengan la experiencia De hacer un avistamiento De aves En esta región O mejor dicho Acá en el hotel Digo que en la región Porque no solamente acá Se puede avistar aves En la actualidad Con el inventario Que hemos hecho Tenemos 117 aves De las 4 Hay 4 endémicas Endémicas Quiere decir Que son de la región Buscamos con esto Que la gente Interactúe Y cuide Todo el ecosistema Esto fue un proyecto Que lo llevamos Hacia la gobernación En uno de los programas Que hace la gobernación Con innovación Nosotros resultamos Ganadores Con este proyecto En este momento Se está implementando Estamos ya Prestos a recibir Cualquier número De visitantes Tenemos el inventario Contamos con los nombres Científicos y vulgares Tenemos un buen recorrido Senderos ecológicos Además de unas instalaciones Muy cómodas Unas habitaciones Muy cómodas Y una muy buena comida Con este nuevo proyecto Nosotros lo que buscamos Es respetar Nuestro espacio No hemos invadido Ni hemos atropellado En ningún momento Ninguna de las especies O aves Que habitan en el hotel Todo lo contrario Lo que hemos querido Es conservarlas De hecho Estamos instalados En 25 cuadras Que realmente Lo único que hay construido Son 5 cuadras 20 cuadras restantes Son llenas de naturaleza De árboles De flores De aves De animales Exóticos Ríos Quebradas También buscamos Con esto Afianzar un poco El turismo De avistamiento De aves Ya que En el mundo Mueve aproximadamente 100 millones De personas Buscando lugares Para avistar En Colombia Tenemos el mayor número De aves Endémicas Aproximadamente En el último inventario Se habla de que 1920 especies Hay en Colombia De las cuales 800 Están en Antioquia Y eso tiene un turista Muy especializado Un turista Que respeta Que cuida Que admira Y que está dispuesto A viajar O a recorrer El mundo entero Para ver un ave Es por eso Es por eso que Hacemos esta invitación A todas las personas Que nos están viendo No solamente A nuestro público Local Sino a todos Los extranjeros Desde el momento En que atraviesan El túnel Se encontraba Con una Mágica Y real Magia En toda la naturaleza Que desborda El occidente Acá en el hotel Va a encontrar No solamente El avistamiento Sino como dijimos Ya tenemos 300 árboles De acá De la región Tenemos ríos Las aves Y hacia abajo Podemos encontrar Con el tema De cultura De religión Y de historia Con Santa Fe Así que inventamos A todos los turistas Extranjeros A que se dé una pasada Por toda la región Del occidente Donde encontrará Todo el tema De naturaleza Estamos ubicados En el municipio De San Jerónimo 30 kilómetros De la ciudad De Medellín Y a 5 minutos De Sopetrán Y a 10 de Santa Fe De Antioquia Liliana Javier Y Cristian Son los orgullosos Ganadores De la segunda versión Del Yara Champion Program Ellos representan A los miles De caficultores Colombianos Que todos los días Producen El mejor café Del mundo Yara agradece Su esfuerzo Y se une A la celebración De los caficultores Finalistas Segundo concurso Nacional de calidad De taza Yara Champion Program El reconocimiento Al verdadero valor De su café Amigo guadañador No todo lo que brilla Es oro Cuide su platica Lo barato Sale caro Que no le metan Gato por liebre Para potreros Matorrales Malezas Carreteras Zonas verdes Y soqueo No lo dude más La superguadañadora Uscuarna 143R2 Es su mejor alternativa Además Por potencia Rendimiento Resistencia Y garantía Uscuarna Es más guadaña Bueno amigos televidentes Tratamos de un tema Bastante importante Bastante interesante Y sobre todo Una alternativa económica Para muchísimas regiones Del país Vivir de una industria En chimeneas Vivir de una empresa Que genera desarrollo económico Produce platica Desarrollo social Produce estabilidad social En el campo Y desarrollo ambiental No impactamos Los recursos Y antes Los empezamos A valorar Desde el más pequeño pajarito Que consume Las plagas De nuestras cosechas Hasta El más grande De los exponentes Que está diseñado Para hacer Regulación ecológica Y control De muchas plagas Y enfermedades Y sobre todo De alegrarnos la vida A través de su canto De su vistosidad Y de su entorno Nos prestan El entorno de ellos Para que nosotros Hagamos un aprovechamiento Empresarial Como en el campo La invitación es Hay que estudiar Hay que investigar Y hay que empezar A gestionar Hacer la gestión necesaria Para que nuestro país Se consolide Como un destino Turístico Para observadores De aves Una industria Sin chimeneas Que genera muchos recursos Y mucho desarrollo Para nuestras regiones Ojalá Las más apartadas Y más apartadas Tenerife